Bienvenidos al emocionante lanzamiento del nuevo programa de turismo sostenible de la Universidad Ea. Bueno, creo que es muy importante que haya un pregrado de turismo sostenible y lo realzo porque le da confianza a las regiones. Hay muchas personas que creen que la informalidad no brinda un espacio serio y sostenible para ir a visitar nuestro propio país y también porque brinda nuevas opciones para las personas para que conozcan su propio país. Un esfuerzo monumental para impulsar el turismo responsable en el país. En este evento especial, contamos con la presencia de la rectora Brigitte Baptiste y representantes de organizaciones ambientales, de turismo, del sector privado y público. Y hoy celebrando con mucha alegría el lanzamiento de nuestro programa de turismo sostenible. Una aventura que la universidad emprende para atraer a todas las personas que están interesadas en convertir el turismo en una de las fuentes más importantes de ingresos, pero también de regeneración de los ambientes colombianos. El objetivo del programa es claro, impulsar el turismo sostenible en Colombia. Se enfoca en la conservación de la biodiversidad y en desarrollar prácticas turísticas responsables que respeten y protejan el medio ambiente. Muchas veces las personas tienen conocimientos, pero no encuentran en dónde poner en práctica sus conocimientos, bien sea en un aula, para poder algún día decir, oiga, soy profesional en un área que me compete. Porque la academia tiene que llegar a los territorios para que las actividades de turismo, y más en Colombia, el turismo de naturaleza, turismo comunitario, sea realmente sostenible y más allá de sostenible, sea regenerativo. La estructura académica del programa incluye cursos en gestión ambiental, economía circular y prácticas sostenibles aplicadas al turismo. Es una manera de promover el conocimiento para esos nuevos profesionales que hay en los territorios sobre la gestión del turismo sostenible, sobre el conocimiento de las buenas prácticas, sobre el mejoramiento también de esa manera de relacionarnos con la biodiversidad de los territorios y su uso desde el turismo. Es una formación integral para futuros líderes en sostenibilidad. Además, la Universidad EAN ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones locales e internacionales. Esto proporciona a los estudiantes experiencias prácticas y oportunidades de investigación invaluables. El programa de turismo sostenible llegó a Colombia en buena hora. Necesitamos hace mucho tiempo avanzar en el conocimiento, en la traducción de la información de sostenibilidad. Los estudiantes también se benefician con acceso a becas, programas de intercambio y oportunidades de prácticas en empresas turísticas sostenibles. Todo esto con el objetivo de enriquecer su formación y abrirles puertas a nivel global. Invitarles a que participen activamente de este programa, a que eventualmente se inscriban desde las regiones donde estén, porque es un programa en modalidad híbrida, donde pueden estudiar en la distancia y que puede validar sus conocimientos en el área de turismo. Con este programa, se espera contribuir significativamente a la sostenibilidad del sector turístico en Colombia, promoviendo un mayor respeto por el medio ambiente entre turistas y operadores turísticos. ¡Gracias!